Exclusivo para elbaraje.com, la gente dura de aquí, ya tu sabes Elbaraje.com, la página más mortal, apoyándolo de aquí, eso es una realidad Quiero aprovechar esta gran oportunidad para dirigirme a la juventud y no juventud Y usar este medio elbaraje.com para decirle que sobre todo a la juventud Que no tienen por qué acorralarse, ni por qué sentirse mal, ni por qué sentirse triste Porque siempre hay un mañana mejor y sobre todo la juventud es la dueña del mundo La juventud es la dueña de los grandes y pequeños acontecimientos que pueden surgir hoy en el futuro La juventud es la dueña del mundo y como tal tiene que sentirse bien siempre Lo dice Rafael Colborán de Los Santos